La Alcaldía de Popayán y la Policía Metropolitana entregó un diagnóstico delictivo y operativo sobre las acciones en materia de seguridad que se han realizado en el municipio. En cifras comparativas con corte 19 de septiembre de 2022-2023, han disminuido los homicidios intencionales, las lesiones personales, el hurto a personas, hurto al comercio, hurto en residencias, hurto a vehículos y hurto a motocicletas. Esta es la cifra resumen más importante. ¿Cómo ha decrecido en Popayán? El homicidio en un 17%, las lesiones personales en un 7%, el hurto a personas en un 4%, el hurto al comercio en 42%, el hurto a residencias en un 2%, el hurto de automotores en un 17% y el hurto a motocicletas en un 4%. Estos resultados son gracias a la interacción entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía, la Alcaldía de Popayán, las juntas de acción comunal, los frentes de seguridad, los medios de comunicación, los ciudadanos, todos en un solo propósito, trabajar más por la seguridad, denunciar, también decir de los sospechosos. Nos ha funcionado mucho las recompensas, ofreciendo dinero para quienes nos den aviso preventivo y que nos permita también capturar a los delincuentes. Aquí un elemento importantísimo, las cámaras de seguridad de Popayán, estamos llegando a 368 cámaras, la mitad de ellas cámaras inteligentes de última generación. En esto también tiene que ver una ecuación, Popayán hoy es la tercera ciudad con menor número de desempleados, 8.8. Entre menos desempleo, menos acciones delictivas, menos pobreza. De manera que nuestras felicitaciones al coronel Javier Rodríguez, al equipo de la Secretaría de Gobierno, por brindar estos resultados en beneficio de todo Popayán. Bueno, yo creo que el trabajo articulado con el gobierno local ha sido de vital importancia, pero también la denuncia, el ciudadano denuncia más ahora. Tenemos unas denuncias que nos han llevado a la captura de estos actores delincuenciales. Y hay otro punto muy importante, el pago de recompensas a quienes nos han ayudado a identificar y a ubicar a las personas que están generando los delitos de alto impacto en la ciudad. Y esto ha sido un trabajo articulado desde el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la CIGIN, CIPOL y la Fiscalía General de la Nación. Tenemos un trabajo muy mancomunado con todas las instituciones para lograr estos resultados positivos para la ciudad. Bueno, tenemos unas líneas contra el crimen que nos ayuden a identificar, a denunciar si actores delincuenciales quieren hacer afectaciones a la ciudad de Popayán. No podemos permitir que estos actores lleguen a la ciudad de Popayán. Y gracias a las denuncias, en meses anteriores logramos la captura de cinco sujetos quienes habían llegado a la ciudad a generar caos y a generar daño al comercio y, sobre todo, hacer terrorismo a la ciudad de Popayán.